Este es el oso hormiguero más pequeño del mundo, conocido como pigmeo o sedoso. Bate récords de longevidad en el zoológico peruano de Huachipa, donde dos de estos ejemplares cumplieron 11 años de edad. Son Freddy y Paulina, quienes apenas miden unos 13 centímetros de longitud. Llegaron al zoológico hace 10 años y han logrado permanecer por este largo periodo de tiempo en cautiverio, fijada hasta entonces en dos años en el zoológico de Nueva York, como explicó el veterinario del zoológico Gianmarco Rojas. Hemos sido referencia y somos referencia mundial especialmente para esta pequeña que están viendo aquí, que es la especie más pequeña de hormigueros en el mundo. Es una especie conocida como hormiguero pigmeo o serafín del platanal. Tamando ahí también es un nombre que se le conoce, o hormiguero sedoso en inglés, que normalmente se le conoce en otras instituciones a nivel mundial. La gran iniciativa y la gran idea en realidad del zoológico fue, como estos animales eran animales que caían mucho por el tráfico ilegal, terminaban muriendo en las instituciones zoológicas porque no se contaba con la experiencia del manejo. Lo más difícil fue reemplazar la alimentación de estos exóticos hormigueros. Consiste en insectos, especialmente ternitas, por suplementos de vitaminas, minerales y aminoácidos. Nosotros nos propusimos hacer todo un programa de manejo y de conservación de la especie en cautiverio para poder tener las bases científicas y técnicas de un manejo adecuado de la especie y que no mueran más. Su reducido tamaño contrasta con sus parientes más grandes, la tamandúa que alcanza hasta los 10 y 12 kilos de peso y el oso hormiguero gigante de hasta 50 kilos. Los especialistas del zoológico también tienen previsto habilitar próximamente un ambiente especial para exhibir a los longevos hormigueros sedosos.